Comenzó como un rumor y oficialmente se hizo canon. Ranma y medio obtendrá un remake tal y como se los habíamos anticipado, pero para sorpresa de muchos, este anime correrá a cargo de la siempre ocupada Mappa. Y para sorprender aún más a propios y extraños, este remake se estrenará en octubre de este año. Ahora podemos entender por qué no hay noticias de Pibe Motosierra o de Franchuchu. Mappa ha estado trabajando en secreto en este anime, ya que por algo lo anunciaron para octubre así como así. Si bien ya habíamos sido advertidos de este remake hace un par de semanas, lo cierto es que nadie esperaba que de ese primer anuncio tuvieran que pasar pocos días para obtener la fecha de estreno y el estudio a cargo. Por lo general, esto demora en revelarse unos meses, no semanas. Por cierto, también se confirmó al elenco de voces y prácticamente vuelven todos los involucrados del anime noventero. Claro, en el idioma original. Como se recita en el pastel, este anime vendrá a Netflix y ya se confirmó que tendrá doblaje latino, pero se desconoce si el elenco principal de voces latinas de la serie volverá. Con ciertas excepciones, eso sí. Y si se preguntan por qué Ranma tendrá doblaje y no Urusei Atsura, pues esto se debe a que el anime de Lung Yataru fue usurpado por unos Avaros para Occidente. Eso lo resume todo Ita. Solo queda esperar por el remake, el cual tendrá mucha inspiración en el manga original por los diseños de los personajes y queda pendiente saber la cantidad de episodios o si se dividirá en cursos. Es así que otra obra de Rumiko Takahashi tendrá un remake y que dicho sea de paso tenemos otro clásico que vuelve en forma de remake. Esperemos que más clásicos regresen ya que esa es la tendencia actual en el anime.